No, me llamó Daniel Pasarela en el entrenamiento, me habló, él hizo el contacto, así que bueno, agradecido a la dirigencia de River también por haberme ayudado a venir a un gran equipo. Usted tiene, creo que un contrato a préstamo cinco meses, ¿verdad? O eso depende también de pruebas médicas y físicas. Sí, tengo un contrato, ahora tengo que hablar con el dirigente, tengo un contrato hasta junio. Bueno, creo que lo físico no va a haber problema, estoy bien, así que bueno, esperemos que estar bien acá. Venía jugando con regularidad en River, ¿cuál era su historia en River, Gustavo? Yo estuve a préstamo en el Instituto de Córdoba, ahí en la Argentina. Bueno, tuve una lesión de haberme roto el cruzado en mayo, así que tuve todo el 2011 recuperándome. Volví a River, hice fútbol y la verdad que me siento muy bien, con ganas de jugar, con muchas ganas. Sufrí mucho en el tiempo que estuve parado, así que ahora que ya estoy bien, prefiero, quiero aprovecharlo de la mejor manera. Bueno, si las tortugas son lentas, no es este el caso, porque estuvo rapidísimo, muy despierto el chico, para capitalizar un evidente error de Hilario Navarro. Gracias por ver el video.